Vea, ustedes son un distrito muy interesante, y yo no voy a leer del discurso, porque ¿pa' qué? Cuando yo estaba chiquitillo tenía que ir mucho a Turrialba, y siempre me acuerdo la parada en Cervantes. ¿Por qué? Por las tortillas con queso, la natilla, la comida, la posada de la luna, los chiritos alapeños, y ahí donde me ven, yo era un carajillo muy antojado, y además se mareaba uno, porque no era que veníamos en un carrazo, sino que eran carros esos que tenían bancas atrás, entonces el pleito era irse adelante, pero éramos siete hermanos, y irme adelante nunca me tocó, la verdad, porque tenía seis hermanos. Entonces, nada más decirles que Cervantes es un lugar, yo creo que icónico para los costarricenses. Ustedes fueron el primer distrito que estuvo un gobierno local, creo que fue en el año 68, lo han hecho creo que bien, y sin el compromiso de la gente de aquí, eso nunca hubiera ocurrido. Ustedes han sabido, hasta donde yo entiendo, responder concretas. Yo estoy seguro que ustedes son los descendientes directos de las personas que tuvieron esa iniciativa y esa independencia. Este país es un país donde no se mide la grandeza de esta apache adorada nuestra por sus kilómetros cuadrados. Yo creo que somos uno de los países más grandes del mundo, pero por la gente que tenemos, la calidad de la gente que tenemos, y por los sueños de la gente que vive en este país. Hoy recibí las llaves de Cervantes, con muchísimo honor, eso me hace tener un cierto nivel de compromiso, porque mejor no las hubiera recibido entonces, ¿verdad? No, mentira. Eso me hace tener un cierto nivel de compromiso. Estos dos temas que ustedes solicitaron como lo más urgente, en una semana tendrán respuesta. Yo recibo esas llaves con un doble sentido de importancia, porque ustedes, en este mes de la parcha, ustedes representan lo que los costarricenses necesitamos urgentemente, desde mi punto de vista humilde, retomar compromiso, esfuerzo, responsabilidad propia, y un gobierno y una asamblea legislativa que coayuden, no que atraviesen. Y en eso yo creo que hay muchísimas, muchísimas coincidencias, pero en lo que Cervantes quiere para sí misma, o sí mismo, lo que la gente de este pueblo quiere para sus hijos, y lo que los líderes en la asamblea, y ciertamente en el gobierno, queremos para la parcha. Hay que trabajar cantón por cantón, distrito por distrito, en ciertas cosas. Entonces, recibo con honor, con muchísimo honor las llaves, los saludo como vecino honorario de esta fabulosa comunidad. Yo creí que eran 7 mil, ahora me dicen que son 8 mil, los vecinos que tengo. Y a mi dulce dulcinea, a mi dulce dulcinea, ¿sabe qué? Casi que me saco una lágrima. Pero si me da la que feo me vería. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Fue un enorme placer estar aquí, y seguimos en contacto, ¿verdad? Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias. Gracias.